El vino hace que el hombre diga la verdad, el vino hace que el macho se ponga a llorar El vino hace que el hombre se muestre tal como es, y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer ¡Vámonos, guaracheros, la puta madre! ¡Ahora sí! ¡Métale, gordo! ¡Eso! ¡Eso, mi loco! ¡Gracias, hermano! ¡Ahora sí! ¡Arriba! ¡Hasta el cuero está el viejo! El vino hace que el hombre diga la verdad, el vino hace que el macho se ponga a llorar El vino hace que el hombre se muestre tal como es, y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer Verdad que hace mal, así voy a vivir El vino hace que el compañero, y con él voy a morir El vino hace que el hombre se ponga a llorar, así voy a vivir El vino hace que el hombre se muestre tal como es, y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer Aprendió algo de Emiliano Guerra Libriestado Mirando ¡Vamos suedro! ¡Vamos suedro! ¡Aguate catabarca mi loco! ¡Chiquita! ¡Dicen los llanos! ¡Chiquita! ¡Vamos, mujeres! ¡Vamos, mujeres! ¿Qué sientes a besarme a él? ¿Qué sientes a besarme a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él es tan feliz como yo a ti Él sabe dónde está tu desvígida la que yo descubrí al poder de amar Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Él sabe dónde está tu desvígida la que yo descubrí al poder de amar ¡Eso es Chango! ¡Vámonos, locuras! Para todas las culpables que están presentes me quise morir me quise morir pero no sé qué hacer ¡Eres culpable! 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 ¡Yаемся a su comprimir ¡Eres culpable! ¡Eres culpable! Arriba, arriba, arriba A esa niña, a esa niña que tiene un abrazo, mira Vamos Pedrito, besos Pedrito Enseñame a mí, mi amor, como algo para no pensar en ti Enseñame a mí, como algo para no sufrir Ahora que me vas, ya no dejo ganas de vivir Hasta el frío morir, mi amor, si tú no estás a mi lado No quiero que te vayas, no, porque yo te amo No, 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 no Tengo ganas de vivir así Porque yo te amo Gracias por ver el video.